No se imaginan que hay tráfico tanto hoy, pero ya me imagino porque es que no hay clase y por esa razón hay mucha gente en la tienda hoy. Quería entrar a DJ Mike's, a veces encontraba algo, pero no pude, está muy lleno, hay mucha gente, miren como andan todas las personas con sus bebos, con sus niños. Me encantaba venir aquí, antes traía aquí a Mike's y a Prince y a ellos les gustaba venir aquí, se la pasaban correteando todo, aquí tienen muchas cosas para acomodar los perritos. Estoy aquí, ahora me acuerdo que quería comprarle yo a ellos como un pedacito que parece como grama para que ellos jueguen ahí, pero ya como es verano igual también ya los puedo llevar a ver la comida de ellos, ya los puedo llevar al parque, para el invierno está bien, pero ahora es verano, ya los puedo sacar. Otro es la comida de ellos, aquí tienen muchos candies, pero ya los compré a ellos. Miren aquí para las perritas hembras, así. Miren, miren qué lindo este que es sexy, miren acá, y miren los trajes de baño, me dan ganas de comprarme una hembra. Miren qué bonito. Quiero tener una bebé hembra. Tiene arroz marrón y tiene pollito. Esta huele muy rico, esta se la he comprado. Voy a llevar esta. Ay, chicas, pues este, crea que me estaba agradando hoy. Entonces le compré esta, que les mostré, tiene, viene arrocito y pollo, las croqueticas. Yo digo croqueticas a la bolsa de ellos de comida. A ellos les gusta mucho esta. También les agarré estos que son muy buenos, son de vegetales. Son como para que ellos jueguen. Son hechos de pasta con vegetales. Es muy bueno porque esto le ayuda como para los dientitos. Está caliente, pero no me quiero quitar esta chaquetita que tengo porque ya me está enloca, pero ya no quiero quitármela hasta que llegue a la casa porque traje una camiseta como pensé que quizá no iba a tener que quitármela. Tengo una camiseta puesta y es blanca clarita y no me puse nada debajo. O sea, no me puse ni una blusita ni nada, así que luego, luego se me va a ver todo. Como les dije que salí rapidito aquí nomás, acá. Quería entrar a TJMix, necesito unas toallitas nuevas para la cocina, pero wow, tanta gente que hay, no entiendo. Como si estuvieran repartiendo cosas. Eso a mí me gusta mucho el verano, pero eso es lo malo que luego, luego la gente anda mucho para los tráficos. Para hasta uno caminar cerquita ahí nomás. Para uno caminar ahí cerquita, o manejar mejor dicho, como que se hace bien feo porque hay tantos carros que eso es increíble. Qué feo chicas, le digo que quería ir a descansar un poquito, pero pues este, resulta que voy a tener que salir con Lois ahora a hacer algo más. Y no voy a poder, no voy a poder descansar ahora mismo. O sea, voy primero a hacer esas cositas, darle de comer a las niñas, salir. Y más tarde, entonces, echamos un descanso. Cuando vea Ginasa, como les digo, a mí me gusta descansar un poco, dormir un rato. Porque hasta una media hora que me duerma, como que llevo con una energía increíble. Ya a mí, no sé, como que a las tardes me da como ganas de echarme una siesta. Y esas siestas me encantan porque me llenan muchísimo de energía. No puedo dejar de hacerlo, bueno, siempre y cuando tengo tiempo. Porque a veces es que no tengo tiempo de hacerlo y pues no se puede. Pero cuando puedo sí, me gusta dormir un ratito en la tarde. Oigan, no se imaginan, chicas, me recosté y me dormí riquísimo. Salí a hacer muchísimas cositas cuando les dije que iba a salir con Lois. Lo que pasa es que no me llevé la cámara porque eran muchas cosas personales que tenía que hacer y tenía que hacerlo rápido. Me dormí, me levanté y me lavé ya mi pelo por fin, ya lo tengo limpio. Y ahora me voy a enginar hace un rato. Me voy a correr un poco. No voy a correr tanto, tanto como corría antes. Porque ustedes saben que ya no estoy en la enginación constante como iba antes. Así que voy a correr lo más que pueda. El problema es que yo quisiera como ir mínimo que sean unos cuatro días a la semana. Pero últimamente, chicas, estoy tan y tan ocupada haciendo cosas. No les voy a contar ahora. Pero más adelante ustedes van a saber por qué ando tan ocupada. No hay que adelantar nada por ahora. Pero luego como que ahora ustedes van a saberlo. Y nos vamos a compartir juntos. Es algo buenísimo para mí. Y como es bueno para mí, tiene que ser bueno para ustedes porque yo se lo voy a compartir. Pero estoy trabajando muy duro. Así que, chicas, este, mi bebé Ignacio ahora rico. Así que nos vamos juntas. Hoy sí que lo voy a grabar un poco haciendo algo de ejercicio, ¿ok? Vamos a trabajar juntas para que nos animemos y todas esas cositas. Ah, sé que me lo voy a grabar un poco de encerrasar. La bárcán es más o más? Ah, me lo voy a grabar. ¿Tú más ahora? ¿Tú más ahora? Pero no tienes nada. No, nada. Sonas cosas. ¿Qué? ¿Eh? ¿Puedo hablar de ella? Oh, ok. ¿Puedo hablar de junio? Ya, chicas. Puse el moro. Ya casi está listo. Ya voy a eliminar casi porque me quiero dormir. Estoy cansada, chicas. Miren, chicas, qué lindas mis rosas que me trajo mi esposo. Están bellas. Están abriendo ya. Están hermosas. Bellas, bellas. Ya le preparé la cena a las niñas y se preguntarán qué es esto. Pero déjeme. Déjeme ver un poco mejor. Esto es huevo. Huevo y guineito hervido. Y ya se lo partí así en pedacitos porque a ellos le encantan comer esto. Esto está bien saludable porque es de noche y los bananos verdes son muy buenos para de noche. No importa. Y clarita de huevo. Así que eso fue lo que le hice de cena a las niñas. Ya preparé el juguito verde para tomar antes de dormir. Este juguito estaba muy bueno y le puse un poco también de... ¿Cómo se llama esto? Oh my God, no fue el nombre. Le voy a mostrarlo ahora. Espérenme, 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 que ya te muestro. Espérenme, espérenme, espérenme. Esto. Ay, Dios mío. O sea, ya no me recuerdo de esto. Se me olvidó el nombre. Pero estas semillitas son muy buenas. Si se recuerdan ustedes, díganme el nombre, chicas. Porque la verdad, aquí se me fue ahora. Como que de repente, no sé. Mira acá. Y sí, ya hice cena para las niñas, comida para mañana. Y ahora termine esto. Ah, vamos a tomar este juguito ahora para... Me voy a dar un bañito y a la camita. Por fin que ya termine ya de hacer todas mis cositas. Yo estoy aquí por fin en mi camita. Me encanta ya cuando estoy aquí que termine de hacer todas mis cosas. Estoy un poco así molesta, chicas. Porque ahora este... Sí, me fui al gimnasio con toda la actitud del mundo. Sí, hice poco. Un poco de ejercicio. Pero no como yo quería hacerlo. La cámara, como le dije, tuve que salirme. Y me fui a baseball a llevar la cámara. Y... Pues me voy a tener que comprar otra. Ahora, miren, estoy para terminar. Tuve que agarrar la cámara con la que hago... Para el canal de belleza. Que es una cámara muy pesada y muy grande. Por eso que no me gusta. Quería decir... Empecé a hacer ejercicio y cuando se me... Le puso como una cosa negra en la pantalla a la cámara. No pude ya, pues, seguir grabando. Sí grabé algo con lo del celular. Luego seguí grabando con el celular. Pero como que no me gusta como la imagen con el celular. Se ve muy feo. Aparte, no tengo lo que viene siendo el cable para conectarlo en la computadora. Del celular a la computadora. En fin... Ya se me dañó el día y bueno... Qué coraje, ¿no? Lo que hicieron fue que me dieron un crédito como les estaba platicando. Y me voy a comprar otra cámara. Si ustedes me pueden recomendar una. Porque no me voy a comprar esa misma cámara. Pero traten de recomendarme una cámara, chicas, por favor. Que ustedes sepan que yo pueda bloguear. La que tenía era una Sony. De esa Sony que se levanta la patillita para arriba. Si ustedes me pueden recomendarme alguna que ustedes con... Que conozcan. Si hay alguna chica que bloguean o alguna chica, no sé, que conozcan otra. Me avisan. Me dejan aquí en los comentarios para comprarla, no sé. Tengo un sueño. Está rico. Estoy hablando con ustedes y siento como si estuviera ya como drogada. Se lo juro, como si estuviera como... Me hubiera tomado como alguna pastillita para dormir. Estoy sumamente... Saben que no les voy a mentir. Que son casi la una de la mañana ya. En lo que terminé de dejar la cocina limpia. Cocine ya para mañana. Hice juguito verde para nosotros aquí. Me de un bañito. Estoy fresquecita. Ya se hizo la una de la mañana. De hecho, quería terminar este video de hoy y editarlo hoy mismo. Pero no voy a poder porque me tengo que levantar temprano mañana. Por eso les dije que cocine hoy también. Me gusta tratar, si tengo tiempo y las ganas, si voy a hacer muchas cosas al otro día, que voy a andar en la calle y me gusta cocinar para tener comida para las niñas, para las familias. Porque se lo juro que de verdad, aunque ustedes me vean que yo de vez en cuando, por ejemplo, muchas chicas empiezan a comentar cuando salgo con mis niñas que quizá pedimos una papa o unas cosas. Eso es normal. Todo el mundo lo hace. Son cosas que uno sale para compartir con la familia. Yo no soy perfecta. Yo no soy doña perfecta. Y yo no hago dieta ni nada de eso. Yo me cuido lo más que pueda. Pero fíjense que todo el mundo también llega el momento que hasta tu cuerpo te pide cosas así. Y de hecho, yo disfruto con mi familia. Así que ustedes, algunas vienen a estar comentando y cosas feitas ahí. Ay, pero Dios mío, qué rico tuve yo así, chicas, que tengo de verdad, se lo juro. Sé que me duermo aquí con ustedes. Como quisiera tener a todas aquí en mi cama, así, hacer cuentecitos. Todas juntas. Me encanta compartir. Cuando estamos compartiendo así como entre la amistad y empezamos a hacer cuento. Aunque les cuento un cuento. Les cuento un cuento. Que yo me prendo los cuentos cuando me lo hacen. Y duro un tiempo. Cuando yo me prendo un cuento, yo duro como un tiempecito así haciéndolo consecutivamente. Ay, aquí llegó Max. Max, miren aquí, bebo con mami. Max. Duro un tiempecito haciendo los cuentos. Y como que ya, cuando pasa un tiempo, ya como que si no lo sigo haciendo se me olvidan. Puedo aprenderme unos cuantos. Pero luego ya como que se me pasa. Ya se me pasa. Ya se me pasa. Se me pasa. Y se me olvidan los cuentos. En fin. Bueno, chicas, las voy a dejar. Nos vemos mañana en el próximo video. Gracias por acompañarme. Oh, déjenme decir antes que me vaya. El jugo que preparé. Yo sé que a veces me preguntan. Yo preparo mucho jugo verde, pero no siempre le pongo lo mismo. Al jugo que yo preparé hoy. Le puse apio, pepino, sábila. Apio, pepino, sábila. Y limón. Y le puse las semillitas que se me ha ido. Oh, my God. ¿Cómo que se llama? O sea, me ha ido completamente el nombre de eso. Si me acuerdo, cuando estoy editando este video, le voy a dejar en la pantallita el nombre. Pero son muy buenos y te ayudan muchísimo para ir al baño. En fin. Nos vemos mañana. Le voy a estar haciendo recetas también de vez en cuando de la mascarilla que estoy utilizando mucho. Porque la verdad es que me está encantando muchísimo como se me está viendo mi cara. Y yo sé que muchas chicas se están dando cuenta. Así que me está resultando muchísimo utilizar todas esas mascarillas naturales. Así que cada vez que haga una, voy a tratar de compartirle lo más que pueda. Buenas noches. Bye.